Vamos para el barrio Musul, localidad de Puente Aranda y es que allí la delincuencia está cansando a los vecinos y es que estos sujetos se están robando de día y de noche, prácticamente están quedando grabados en cámaras de seguridad y se observa como sujetos en moto roban a los vecinos del sector, pero también hombres en bicicleta se roban las autopartes de los vehículos y también los computadores. Además le están haciendo el llamado a la policía para que llegue a este sector, verifique las cámaras y finalmente capture a estos sujetos. Los residentes del sector de Musul y Autopista Sur de la localidad de Puente Aranda se han visto afectados por el aumento de hurtos en los últimos meses. En algunos videos de cámaras de seguridad se observa como los zampones roban a transeúntes y roban autopartes de vehículos con la mayor tranquilidad. La verdad que es innumerable, hay atraco, hay raponazo, se roban contadores, se roban los cables, habíamos tenido fleteo hace unos meses, hemos tenido cantidad de robos apartamenteros, entonces ya es desbordado en Puente Aranda y en esta UPZ 41 Musul, en los barrios Musul, Alquería, Autopista Sur, Villa Sonia, Alcalá, la verdad que está desbordada la criminalidad. Dice Andrés que es preocupante que las autoridades hagan pocas rondas y por tal motivo los ladrones están aprovechando para robar. No hemos visto como una respuesta por parte de las autoridades ni locales ni distritales. Los videos son pruebas para que la policía los identifique y los envíe a prisión, pero están asustados porque continúan los hurtos. En los videos vemos como atracan, en los videos vemos como roban autopartes, se demoran 15 segundos en destapar el capó de un carro, sacarle el computador, batería y demás, la verdad son muy ágiles. La comunidad manifestó que además algunos habitantes de calle aprovechan para camuflarse y asaltar a los vecinos. Baja una niña por esta calle tipo 7 y media, 8 de la noche y este parque es una pareja recicladores, estaban haciendo el amague de recoger la basura cuando la ven que está sola por la calle, se le lanza uno, la atraca y sale corriendo. Otra persona cuenta que a los bandidos ya no les importa la hora para atracar, así sea en un día concurrido cometen el delito. Robaban a la madrugada o tarde de la noche cuando llegaba la gente a trabajar y últimamente ya lo están cogiendo a cualquier momento, no importa la hora que sea, pero están pendientes, están haciendo ellos rondas en moto, más que todo se ve mucha moto que hacen ronda y cogen y ven en un ladito desocupado algo y le caen, o a veces están en un grupito así y le caen también. Las personas del barrio piden a la policía protección porque ya no saben qué más hacer y a pesar de que realizan rondas entre los mismos vecinos, se sienten inseguros. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.